este es un hilo de leandro barea que es un humorista gráfico no sé si lo conocéis os voy a enseñar algunas cosillas de leandro barea ya que el hilo de twitter es suyo fijaos que es un humorista gráfico o dibujante tiene un estilo gráfico así como muy muy punk y muy naif y tiene un humor bastante gamberro que a mí personalmente me gusta mucho bueno pues este es leandro barea y nos ha compartido un hilo de twitter de un pintor que yo no lo conocía pero que me ha llamado poderosamente la atención dice por si no lo sabéis esto es del artista estadounidense alex sefer a que por cierto tiene aquí su tiene su cuenta de twitter y todo fíjate y comenzó a pintar bancos ardiendo copiando del natural justo enfrente la mayor parte de las ocasiones llegó a ser arrestado e investigado por la policía en eeuu que pasada fijaos la obra de este tipo que genio no me digáis el tío pinta edificios en llamas claro yo me imagino la reacción de la policía diciendo pero esto realmente es delito no es delito es que es esto y la verdad que aparte de que pinta muy bonito pinta muy bien es que el concepto la idea me parece brutal fijaos él pone las llamas pero es ficción entonces claro bajo qué delitos o bajo qué cargos se le puede tener a alguien que hace esto nada tú tienes todo el derecho del mundo a pintar un edificio en llamas claro es pintura pero también es un poco una performance imagínate ver a un pintor en frente de tu edificio en el edificio que trabajas y que está pintando el edificio ardiendo es toda una performance es toda una persona pero bueno luego aparte el estilo gráfico me parece una pasada yo me pondría un cuadro de estos en casa me encanta el fuego está muy bien representado así ves el movimiento de las llamas del humo alex cipher vaya loco de atar mira y pinta además a la gente y todo aquí como si no pasara nada vaya personaje vaya propuesta gráfica qué cosas dibuja edificios emblemáticos bancos en llamas es buenísimo es buenísimo la idea me parece qué pasada alex cipher curioso curioso pero lo gracioso es eso que el tío se va ahí personalmente y lo pinta el natural luego añadirá el humo el fuego imagino que no sé ya de su cosecha pero está muy bien lo que es el trazo el pincel pinta muy bien la luz del fuego y todo más allá del concepto que me parece potentísimo lo que es la propuesta es apabullante si con esa pincelada así como rápida suelta si es verdad rare me recuerda hopper es cierto es cierto dice si ese es muy de pintura norteamericana así tiene ese puntito así una pasada muy 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 chulo muy interesante muy interesante la reacción que uno obtiene cuando ve la obra de este artista de alex cipher es bueno cierto desconcierto porque es como porque no porque hacer toda una serie de obras así no de cuadros de edificios en llamas este artista también me ha dejado absolutamente bueno como muy desconcertado también este señor es philip barlow es un pintor que retrata de manera precisa como vemos la playa los miopes es un tipo que pinta generando creando esta especie de efecto desenfocado esto que veis desenfocado es una pintura vale está hecho así a propósito me parece alucinante sinceramente me parece complicadísimo generar este efecto es una pintura lo que estáis viendo es una pintura no es que vuestra pantalla se haya desenfocado no es que os hayáis quedado medio cegatos no es que esto que estáis viendo es una pintura vale y el tipo igual que teníamos al ejemplo de alex aquí el leitmotiv de este artista es hacer pinturas desenfocadas fijaos también olvidó ponerse las gafas para pintar este cuadro claro ya hay vaciles hay vaciles alucinante esto está pintado buscando ese efecto como de desenfocado es que me parece que hay propuestas tan originales por ahí hay cosas tan locas y tan interesantes y que complicado de manera de complicarse la vida el pintar así de esta forma tan 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 me imagino que la teoría que tengo es que lo hará a partir de una fotografía que desenfocará o y de alguna manera fotos desenfocadas y luego intenta reproducir tal cual cada capa de color que ve cuando una foto está desenfocada pero es que logra el efecto lo real efecto realmente si no te dijeran que esto está pintado creerías que es una foto desenfocada y hay una cosa que me gusta mucho y es esta cosa como de esa apuesta de decir voy a hacer una imagen que si no sabes que está pintada pasarías de largo sin vamos dirías vaya vaya imagen tan horrible pasarías absolutamente de largo esto es una cosa que recogía rafael lópez borrego en su libro en las categorías estéticas vale os recuerdo el libro que saqué el último libro de rafael que me gustaría hacer una review de él no con rafael porque bueno ya os comenté no tampoco le iba a aportar demasiado a nivel difusión somos poquitos tiene mucha más difusión en su canal con lo cual tampoco pero sí que me quiero dar el lujo de poder ya que él ha tenido la gentileza de enviarme gratuitamente el libro hacerme ese regalo pues quería hablar de él y hay una hay una y creo que es muy interesante y por lo que estoy hablando de este libro es porque hay una parte en la que habla de las categorías de lo feo de lo horrible de todo este tipo de bueno de sensibilidades que tenemos hacia las imágenes pues es lo que quiero comentar poco al hilo de esto que hemos visto de las imágenes desenfocadas me resulta muy curioso no sabría qué categoría estética poner una obra que si no supieras que está pintada no te llamaría la menor atención es más ves lo verías como una imagen horrible me encantaría conocer la opinión de rafa tal vez podamos sacarla en su libro sobre qué opina de una imagen que si no supieras que está pintada sería una imagen horrible una imagen que pasarías de largo uff qué foto que desenfocada no vale nada pero resulta que descubres que está pintada a mano y de repente cambia tu percepción absolutamente es otra cosa estamos en unos tiempos de gran diversidad de estilos y es que es verdad cuando todo se hace repetitivo y no hay transgresión y se seca rápido el pozo se quema todo muy rápido los seres humanos necesitamos todo el tiempo historias nuevas estímulos nuevos experiencias nuevas que nos no hay que innovar y hay que crear